Ahora que St. Gavin decidió limpiar sus establos y ser más estricto con la pandilla de maleantes que vendían sus juegos en Early Access, quizás es hora de compartir nuestras experiencias a la hora de tratar con ese montón de estafadores que vendían productos incompletos a precio de oro. En teoría, la idea de Early Access suena bien, pagar a desarrolladores jóvenes y talentosos o viejas leyendas para terminar prometedores títulos y disfrutarlos antes que todos. Sin embargo, por cada gran experiencia, decenas de personas obtuvieron una pesadilla. Quizás el primer fraude famoso de Early Access fue Earth Year 2066, una basura hecha con cartón y engrudo y gráficos de los tiempos de Daikatana más vacía que el Sahara. El resultado, el primer juego baneado del servicio. ¿Qué tal Air Control? Un verdadero viaje a la dimensión desconocida, lleno de glitches, gráficas de CGI mexicano, peor manejo que Malaysia Airlines, extraños pasajeros de vuelo y mil problemas más. Los supervivientes de este desastre nunca volverán a ser los mismos. Otro houdini del early bodrio es Molyneux, que en su último truco de ilusionismo nos trajo Godos, una cosa hecha con tres pesos que ni él entiende. Mediante un juego masivo con un cubo gigante, Molyneux eligió a un dios idiota para manejar los destinos de millones. Pero, como siempre, esta experiencia cambia vidas, era otra versión de la gran calabaza de Charlie Brown. Conoce a Derek Smart, el mayor defraudador de la historia de los videojuegos. Este tipo creó Battle Crusade 3000 AD, el peor y más hypeado Vaporware de los noventas. Ahora ofrece early access a una porquería con gráficas de PlayStation 2 llamada Line of Defense. El precio, 99 dólares. Y la vida de tu primogénito, deal with it. ¿Y qué tal este clon de Minecraft, Cube World? Su creador, un alemán, prometió crear el primer RPG masivo de voxeles, con decenas de personajes, monstruos y acción. Lamentablemente, ahora está más desaparecido que el oro secreto de los nazis, y se especula que la versión final de Cube World está en una base en la luna. Embaucadores, artistas del engaño, ratas. Llámelos como los quieras llamar, estos pillos de la red se aprovecharon de plataformas famosas y de las ilusiones de miles para vender basura a los incautos. Recuerda, todo se quema. Nos vemos.